Los alumnos del Taller de Folclore a cargo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú participaron durante los días 19, 20, 21 y 22 de agosto del VI Encuentro Nacional de Folclore, Tercer Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, Salta 2015. Así es, buenos días, con gran alegría regresamos el día domingo 23 a las 16, no, 15, 30 horas aproximadamente desde la ciudad de Salta, donde estuvimos allí participando en este hermosísimo encuentro de folclore con un grupo de jóvenes maipuenses que participan en el taller ya del grupo, digamos, del de mayores constituidos desde hace muchos años y también en ese grupo dos de los integrantes son los Francisco y Pascual, los hermanos Alza, que también nos representaron fantásticamente en esta oportunidad, en este congreso y encuentro de folclore. Así es, los chicos no conocían la ciudad de Salta. Bueno, ya desde el viaje muy atractivo queremos también agradecer y felicitar a los choferes, tanto Agustín Duré como Esteban Echecopar, excelentes personas y realmente con una maestría nos llevaron no solamente a Salta, sino también a la ciudad capital, sino después hicimos una excursión a Cafayate, realmente maravilloso. Y allí tuvimos la posibilidad de ir descubriendo un poco nuestra Argentina, ver cómo cambiaban los paisajes, cambiábamos de provincias, atravesar la provincia, bueno, de Santa Fe, posteriormente después Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, hasta llegar a Salta. Bueno, los chicos íbamos, como decían, descubriendo esta magnífica posibilidad y cómo cambiaba toda la visión que tenían, el panorama de ver la montaña, todas las características de estas regiones. Esto es un encuentro, no hay premio, no hay primero, segundo puesto, no, es un encuentro. En función de esto, fue una experiencia maravillosa, ellos se sintieron actores muy importantes, dado que eran diferentes lugares, la presentación en el teatro, junto a otros grupos de danzas. Cuando se presenta Maipú, provincia de Buenos Aires, se escuchó una exclamación de asombro, ¡oh! en el teatro. Y fue la presencia de ellos, ¿por qué? Porque los otros grupos son del norte, con las características desde la música, gato, mucho chacarera, música de Santiago del Estero, todo, también algo de chamamé del litoral, pero mucho norteño, entonces con muchos trajes también, muchos en estilo estilizado, con libertad en la conformación de los trajes, y al ver aquí que los trajes eran tan respetuosos de la época y lo que simbolizaban, porque estaba el federal, estaba también el estanciero más apoderado, el peón de campo, la negra mulata, bueno, en esos trajes pudieron diferenciar y conocer, y luego hicieron la presentación con unos poemas de Argentino Lunas, donde habla también de esta identidad surera, y posteriormente en las danzas, los profesores, la gente que estaba allí, manifestaba de que bien realizadas, excelentes, porque se veía el dominio del hombre en esa época, tal machista, sobre la mujer, y de qué manera tan cadenciosa, de qué manera los chicos pudieron realizar estas danzas, fueron realmente artífices de un desempeño genial. Posteriormente, eso fue en la noche, después estuvimos en las peñas, conociendo un poquito, al día siguiente ya se presentaban Francisco y Pascual, donde luego estaban muchas autoridades y personas, como te decía, de todas las provincias, además había de Chile, de Uruguay, Bolivia y Brasil, toda la parte de los gaullos, como dicen también en Brasil, y allí, de los pueblos originarios, todos hablando, pero con copleras, con vidalas, entonces, cuando se presentan estos, los jóvenes, esto como ya se presentan los hermanos Alza, con toda la música del sur, realmente, también tuvieron la diferencia de hacer, musicalizar algunos poemas de un escritor maipuense, como es Miguel Berna, y llevaron toda la poesía de nuestra región, bueno, los chicos, con sus milongas, impactados, algún santiagueño también hizo payada con ellos y pusieron una nota muy distintiva en este encuentro. Esto era luego de todas las otras ponencias del Congreso. Ya cuando ellos se presentaron, pudimos ver las cámaras, como los enfocaban, ellos mismos se sorprendieron, bueno, ovacionados, pidiendo un bis y demás, y ellos, por supuesto, que lo hicieron. Y también hubo gente de la radio de Saltas en ese momento, y contactaron para después, los acompañó Zulema Cañas, la museóloga, que había estado disertando, y los acompañaba posteriormente para ir a la radio. O sea, que en la tarde volviéramos a presentar las danzas, y luego de esta presentación, los chicos fueron a la radio, aquí la familia, por internet pudieron escuchar la presencia de ellos, les dejaron material de CD también para poder promocionarlos, querían tener algo de música surera, porque no se escucha, y bueno, realmente felices por toda esta presentación. Después, el viernes viajamos, conocimos Cafayate, y posteriormente ya fue algo muy, muy emotivo, el 22, el día del folclore, en la mañana, el desfile, eran 45, creo que eran las agrupaciones que desfilaban, primero las de Saltas, y dentro de las agrupaciones, o los invitados que eran del interior, o de otras provincias, estuvo presente Maipú, con el cuarto lugar, con una presencia muy importante, y en función de esto, posteriormente del ballet, todos bailaron, todos en la calle, y en las grandes veredas, porque era frente a la legislatura, a la plaza principal, se hicieron todos en conjunto, en unísono bailaron danzas tradicionales, y posteriormente, luego del ballet de Salta, le dieron un lugar a Maipú para que también hiciera sus danzas. O sea que magnífico ya en ese escenario. Los jóvenes, como les digo, ovacionados, muchas fotos, realmente fue algo muy emotivo poder ver de qué manera Maipú estuvo presente en un encuentro tan importante, porque si bien hubo expositores de todo el país, como les decía, de las provincias del norte, o también del sur, porque estaba la ciudad de Neuquén, la provincia de Neuquén, perdón, estaba representada en las ponencias, y también Santa Cruz, no hubo grupos de baile, ni músicos. Entonces Maipú puso una nota muy distintiva.